Como una forma de acercar el mundo del organismo de investigación judicial a las comunidades, es que este miércoles 17 de abril se realizó la feria del OIJ en los tribunales de OSA. Estamos muy muy satisfechos y muy contentos de poder estar aquí en esta bella localidad del sur, para nosotros en realidad es un privilegio poder venir acá y mostrarle a toda la comunidad lo que hace OIJ, la idea de estas ferias que inició el año pasado es poder proyectarnos hacia las comunidades, poder venir acá que los jóvenes, que los niños, que ese semillero que tenemos a futuro pueda conocer lo que hacemos y ojalá en algún momento porque pronto inquinarse por trabajar en OIJ. Para nosotros este tipo de actividades nos llena mucho más cuando tenemos este respaldo de la comunidad, cuando nos visitan y cuando prueban qué es lo que hacemos nosotros aquí como para Costa Rica y mejorar toda la situación de este país. Esta feria de OIJ es de gran importancia para el cantón, especialmente porque se han desarrollado otros sectores del país, sin embargo no se había traído acá a la zona. Es muy importante porque así el OIJ como institución tiene un acercamiento al cantón, a la población como tal, donde les mostramos las especialidades, las herramientas, los diferentes tipos de laboratorios que tenemos, incluso los procesos que se llevan a cabo en la investigación criminal para lograr la acusación o llevar a una persona a un juicio. En OSA aquí, obviamente en los tribunales de OSA y esta es una iniciativa que nosotros realizamos a nivel de todo el país, en diferentes lugares, sobre todo donde hay sectores indígenas o algunos sectores vulnerables. En este caso nos pareció importante, sobre todo porque hay muchos muchachos y muchachas escolares y colegiales a quienes podemos captar y de quienes podemos aprovechar para enseñarles qué es el organismo de investigación judicial y que ellos puedan sentirnos como una policía amiga. Estamos mostrando muchas cosas de las que nosotros hacemos y bueno, para nosotros es importante que la ciudadanía se acerque a nosotros. Nosotros somos el área de reclutamiento y selección del OIJ, prácticamente en este momento tenemos un proceso abierto para los cuatro puestos, investigador, agente de protección 1, 2 y custodio de detenidos. Para todos los puestos los requisitos son nada más la licencia, conducir B1, el bachillerato en secundaria y mayor de 18 años, ¿verdad? Aquí estamos con todos los muchachos probándole los chalequitos, los cascos para que se escriban con nosotros. Es significativa para los estudiantes, por lo menos en algunos que he podido ver, pues se nota que han disfrutado bastante y por lo menos hay unos que ya tenían una idea de que eso querían ser ellos en un futuro. Entonces, de bastante provechosa para ellos y bastante variado todo lo que se observa por ahí para que más o menos conozcan todo lo que tenga que ver con el OIJ, me parece algo bastante bueno para ellos. Muy bonita, una experiencia muy linda para los estudiantes. Qué dicha que después de pandemia, yo creo que no hacemos una actividad así, pero en el caso de nosotros que estábamos antes en Pérez de León, esta queda mucho más cerca para venir, es una experiencia increíble para los niños, para que entiendan, incluso se motiven, para que un futuro también, porque no sean alumno de los puestos de la OIJ, como criminólogos, médicos forenses o también un agente de la OIJ, ellos están muy motivados en este momento. Esta feria recorre todo el país, en 2023 se realizó en Pérez Celedón.